¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos al final de la serie en la que me estoy pasando todos los niveles en solitario y en dificultad profesional. En esta ocasión os traigo el episodio 7, que ya digo que sería el último hasta que metan más niveles, que supongo que en algún momento meterán algún nivel más en este juego, en el que os traigo la prisión y después de recorrerla al final encuentro la sala y menos mal que no es una de las más complicadas, aunque sí que es verdad que me llevo algún sustillo y que tarda un pelín el fantasma en darme las pruebas, pero finalmente lo sacamos adelante bastante, pero que bastante nice. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, episodio 7 de la serie en solitario y en modo profesional de Fasmofobia, donde hacemos la prisión, espero que os guste. Prisión en profesional, ahí estamos, vamos a darle calor, a ver. Incienso, sal y temperaturas, pues mira, me voy a llevar primero la sal y luego ya me llevaré el incienso. A ver si esta vez sí, macho, porque cada vez que juego la prisión me tocan la puta zona de las celdas, que es enorme, tío. Hola, prisión. A ver si no me pones las cosas muy difíciles a ser posible. Que no sea en la zona de las celdas, por favor, te lo pido. Coño, mira los plomos. Los plomos, ala, pues ya sabemos dónde están. Anda, mira el hueso dónde está. Me cago en Dios, pasa que no me he traído cámara. No sé, luego si veo qué tal, pues me paso y le hago una fótico. Fantasma, ¿dónde te metes? What the fuck, aquí hay una luz da... ¿Qué cojones? Mira dónde es. Si he estado aquí antes. Cuatro grados, seis grados, y el lado al lado. ¿Me marca algo? No, es en esta sala, tío. En esta sala pequeñita es. Vale. Pongamos sal, pues. ¡Qué susto me ha dado! Ya he pisado la sal. ¡Qué susto me ha dado, tío! Le he escuchado andar, pero digo, bueno, serán los pasos estos que dan para ponerte de los nervios. Y cuando miro para adelante y le veo ahí... ¡Qué susto! ¡Los pelos de gallina, chaval! Los pelos de gallina, ojo, eh. Bueno, camión, me ha costado un rato encontrar la habitación, pero finalmente pudo ser. Me voy a llevar un crucifijo. ¿Cómo voy de cordura? Bueno, no voy tan mal, eh. Me voy a tomar una pastilla, va. ¿Qué coño? ¿Qué llevo? Ah, vale. La mierda esta. Venga. Me llevo el crucifijo y el MF. A ver. Varillas de incienso. Vale, eso lo haremos luego. Se llama Thomas Brown, por si acaso. Hay que tenerlo en cuenta. Venga. Vamos para el lío. A ver. Hola. Estoy aquí otra vez, señor fantasma. ¿Vas a dar un pitidito en la MF o no? Cuatro. Cuatro da aquí en toda la esquinera. Esta esquina mola porque haces aquí. Y no sé si te llegará a pillar. Igual se queda bugueado. Vale, déjala ahí. Y el crucifijo... Tíralo aquí. Pero ¿por qué dan porteretas los crucifijos? What the fuck? Bueno. Pues si es feliz dando una portereta. Ala, vámonos a por más cosas. Venga. Camioncito, querido. Dame esto, dame esto. Bueno, si no he puesto cámara iba a mirar orbes. Pero no hay de momento cámara. Vámonos para allá otra vez, va. ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Hostias, qué raro! No me da señal, ¿eh? ¡Pam! ¡Danos una señal! No, no da señal, ¿no? A ver. Vamos a pasear esto otra vez. Por si acaso. En algún punto marca 5 o algo. Mira, ha pisado. Esta sal y aquella. ¡Oh! What the fuck. ¡Qué susto! Aquí fuera puede ser. A ver. Tengo hueco. ¿Qué llevo? La cámara. Déjala ahí. What the fuck. No me asustes, cabrón. Aquí fuera no puede salir. Aunque ha aparecido ahí en la esquina, pero... Es aquí dentro. Es que es en la habitación. Sí, sí. Es en la habitación. Voy a dejar esto por aquí. ¡Danos una señal! Behind. 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 Sí, ya te veo como estás detrás mía, ¿eh, cabrón? Qué desgraciado. Vámonos a por más cositas. No llevo nada encima, ¿no? La linterna. Ay, llevo el MF. Menos mal. Que me ha acordado. Uf, ya me iba yo tan convencido. Menos mal que lo he comprobado. Pues ahora no se enciende. ¡Ah! Creo que se ha comido el crucifijo, ¿eh? Cuatro, tío. Es que marca cuatro. No marca más de ahí. Pues déjalo por ahí. Vamos a por más cositas. ¿Cuántos? ¿Sigue siendo cuatro? Sí. Va. Vámonos al camión. A ver. Vamos a llevarnos una de estas. Y me voy a llevar el libraco. Luego. A ver, luego. Me voy a llevar la ultravioleta. Bueno, no. Sí, sí. Luego me voy a llevar ultravioleta y... No, 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 no. No. Espérate. Es que me gustaría darme el incienso. Bueno, la siguiente ya veremos. A ver, igual me llevo el incienso y el mechero. Ya lo paso y tal. Venga, va. Vamos para allá. Vamos a poner esto. A ver. Lo voy a poner. Mira, tengo el sitio perfecto. Mira. Este mueble va a ser la hostia. A ver. Ahí. Muy bien. ¿Y tú qué? A ver. Todo el crucifijo ahí. Vale. ¿Qué me he traído? ¿El otro? Ah, no. Me he traído el libro al final. Vale, vale. Joder. Si es que estoy gilipollas, tío. Ponlo ahí. Tira este crucifijo. Ahí, un poquito más centrado. Me ha dicho behind. A ver. Coge esto. Se enciende a tres. Solo a tres. Solo a tres. Aquí a dos. Se enciende a dos fuera. Es que no entiendo por qué. Si fuera no me marca temperaturas. Ponlo ahí. ¡Hala! No. Ahí no, que no lo veo. Ponlo. ¡Coño! Ahí. Déjalo ahí. Venga. Vamos a por... Voy a traerme el incienso. Va. Así ya lo dejo pasado. A ver. ¿Cómo vamos de cordura? 62. Vale. Y de sobra. Vamos a pasar el incienso. Me lo quito de encima. Vuelvo. Y me engancho una de ultravioleta. A ver si hay orbes por un casual. ¡Hola! ¿Orbes? Si veo que no hay orbes, lo que voy a hacer es cambiarla de lado. La voy a poner ahí encima del cacharrito ese. No parece que vaya a verlos, eh. No de momento, por lo menos. Voy a marcar la Spirit Box y así ya la tengo marcada. ¡Mírale, mírale, mírale cómo se aburre! ¡La puta madre que lo parió! Bueno, pues vamos a pasar el incienso. Ahora volvemos. Venga. Venga, enciende el incienso. Pásalo por aquí. ¡Ay, Urbietorbi! Pasamos por aquí. Mira, ha escrito. Bien. Una cosa menos. ¡Hala, hala! Incienso pasado. ¡Pam! Tíralo por ahí que ya no me hace falta. Tira el mechero. Coge esto. Vamos a hacerle fotaca al libro. ¡Pam! Muy bien. Vale. Voy a dejar esto aquí un segundo. A ver el MF. Vamos a darle otro rulo por aquí. Así, un poquillo. Y tau. MF. Enciéndete en rojo. Estaría bien. Estaría bien, pero no va a ser. Lo voy a dejar aquí, que lo tengo más accesible. Coño. Aunque se enciende más por aquí, eh. Pero bueno. En caso de que no tal, ya lo encenderemos. No llevo nada más, ¿verdad? Vale. Vámonos. Venga. Tengo que traerme la UV. Y me voy a traer otro crucifijo. Ya que voy. Total. A ver. Me voy a llevar crucifijo. ¿Cómo vamos de cordura? 54. ¿Me dará para otro paseo? ¿Sigue sin haber Orbex? ¿Vais a ser así de cabrones? Unas pizzas con sus mapsas. No sé por qué he dicho Orbex. Estoy gilipollas. Nada. Vámonos para adentro y cambio la cámara, que se me ha olvidado. Venga, va. Ir con esta luz me da mucho miedo. No sé por qué. Cuando solo voy con esta luz para comprobar huellas, me da cague. Pero bueno, hay que hacerlo. A ver. Y yo creo que pisadas no he visto nunca. Hay cierto fantasma que cuando pisa la sal deja huellas por el suelo. No cuentan como pista, pero te pueden indicar una pista del fantasma que es. Es decir, no es pista de marcarla uno, marcarla dos. Huellas. Huellas. Huellacas. Sí, señor. Sí, señor. Ya las tengo todas, creo. Escrito, spirit box y huellas. Sí, sí, las tengo todas. Foto, foto. ¡Pau! Muy bien. Si me apareciera el fantasma no me importaría hacerle una foto, pero no me voy a complicar mucho, eh. Si os digo la verdad. Pues eso, hay veces que deja huellas, cierto tipo de fantasma, lo iluminas con esto a las pisadas. Espérate, a ver si la puedo coger. ¡Hola! ¿Dónde está la mirilla, coño? No puedo cogerla ahora, coño. Solo hay huellas ahí, qué raro. Ah, mira, y aquí voy a hacer una foto. También aquí a la puerta. ¡Pau! Vale. Pero es que no, no. Yo no he visto nunca las huellas de pisadas. Nunca, nunca. Nunca las he visto. No sé si es que habré tenido mala suerte con los fantasmas o qué, pero, ¡hostia! ¡Otra! ¡Pau! No sé si me la contará. Son muchas ya, eh. Pero bueno, yo me voy. Fantasma, ha sido un placer, eh. Te has portado muy bien, salvo por el susto que me has dado. Pero por lo demás, ¡de lujo! ¡Hala, vámonos! Bueno, pues estamos aquí otra vez porque hemos venido. A ver, marquemos huellas. Huellas y escritura. Ahí. Y es un espíritu. Pues muy bien el espíritu. Me han pastillado. Me han tomado unos pastillones. ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! Muy bien. Ahí está el espíritu potente. 250 pavos. ¡Ojo, eh! Poca broma. Ya soy nivel 100. ¡Oh! Alegría y cerveza fría. Madre mía, nivel 100 ya, eh. Se nota el vicio, macho. ¡Flipad! Y poco más, gente. Hasta aquí ya habéis podido ver la sala que me ha tocado, que de hecho es la sala contigua a la primera que me tocó cuando probamos la prisión por primera vez. O sea, ha sido como un poquito momento de yabú, momento nostalgia, por así decirlo. Y ha estado muy bien. Eso sí, me recorrí la cárcel de arriba abajo y no encontré la sala. Y luego después de volver a esta es cuando me marcó de nuevo las temperaturas bajas. Ya sabéis que hay veces que si entras demasiado pronto en la sala que es del fantasma, no te marca temperaturas bajas, pues para que te des un paseo. Básicamente para que la partida no se haga demasiado y excesivamente rápida. Pero se ha dado de lujo, a pesar del sustillo bien bueno que me he llevado en esta partida. Poco más, gente. Se acabó la serie en solitario, ya digo y vuelvo a repetir. Y que se vendrá algún episodio más si meten algún nivel más. Pero sí que es verdad también que por supuesto la serie normal de Fasmofobia, en la que juego con amigos, en la que hacemos un montón de movidas en cada nivel y demás, esa seguirá viniéndose. No os preocupéis que de esa va a haber bastantes, pero que bastantes capítulos. Y nada más, people. Un placer haber podido traer esta serie y haberla compartido con vosotros. Y ya sabéis que nos veremos en episodios normales de Fasmofobia y en demás cositas que vaya trayendo al canal. Poco más, gente. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poquito más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas. Y hasta otro vidielle. Chau. Chau.